Y así suena mi Santanamaya, esta es su progresiva banda de Michoacán Y nos vamos a nuestra matacareo de mi corta Marco González Y su rancho es dorado, Marco Viejo ¡Ánimo con favor! ¡Hasta pronto, Michoacán! ¡Y que truenen estas armonías, mi compa Egi! Música ¡Hasta pronto, Michoacán! Música ¡Adiós, Michoacán! Manuelitos, Tobolillo, Guanajuato para llevar la crónica dentro y fuera de Lariño, el hombre que los saluda el día de hoy, su amigo Rodrigo Sandoval, el botas de Tepec y del río directamente de allá de tierras de Siles. El camino fue largo, pero ya estamos aquí saludando a todos y cada uno de ustedes. Señoras y señores, quiero que el primer aplauso sea para Dios Todopoderoso, el que hoy lo permite, el que hoy nos permite estar aquí en esa plaza portátil. ¡Venga, aplauso! ¡Venga, señoras y señores! Yo creo que ese aplauso se quiere, se puede escuchar más segundos y aplausos de menos a más. Y dice uno, y dice dos, si le quiere mucho, apláudale mucho, si lo quiere poquito, apláudale poquito. Dice tres, y dice cuatro, el último más fuerte, dice cinco. Eso, señoras y señores, poniendo ese cariño. Y bueno, señoras y señores, nos vamos rápidamente. Agudín, San José y Turbí de Guanajuato. Nos vamos a traer a una ganadería que nos ha tocado ver subir como la espuma de mar. Señoras y señores, me refiero a fin del pedrecal del compa Rony Campos. ¡Vengan hacia el centro de nuevo! Aquí es el hombre. Señoras y señores, una ganadería que va subiendo como la espuma de mar. Vaya que me ha tocado verla trabajar en varios lugares. Allá en los años de 84, contaban por ellos gloria en las fiestas de pueblos. Obviamente su madre se lo impedía, igual que su padre Gabriel. Era cerco el muchacho, era cerco el muchacho. Alegre defendía su gusto, siempre se iba a escondidas de ellos. Aunque fueran ancas del caballo con el máximo y el pancillo. Y el tío Simeón. Carajo, cómo pasan los años. Pero Dios da oportunidades y nosotros debemos saber aprovecharla. Dios y el destino le dieron un talento lleno de alegría. Al convertirse en un exitoso animador de Jaripeo. Y después, ser la voz más popular de todo Querétaro. ¡El turbo R de la Z de Querétaro! Y ahí empezó a comprar sus toros de reparo. Su niñaquillo, tuña yaya y al paso por la tierra dijo el arriero. Su carisma y sencillez. Y el talento lo llevó al éxito. Tanto así que ha cruzado las fronteras. No una ni dos ni ochas veces. Reunido en las grandes plazas del Jaripeo en México y la Unión Americana. ¡A Hernando Reséndiz! ¡El turbo R! ¡El mismo es el hijo! ¡Ahí cometido el Jaripeo hasta los huesos! ¡Es mi gusto! ¿Y qué? ¡Es mi gusto! ¿Y quién me lo quitará? Hacer ganadero me costó lograr un saño de cuando yo era niño. Ahora me comparto con mis hijos Gabriel y Diófer. Los hermanos de Célix. Juntos han hecho la unión y la fuerza para actualizar esta corrida. Juntos del Jaripeo son los únicos todos los que juegan con todo. En la ganadería Pancho Escondido. Y es para ti. Pancho Escondido del Turbo R y de los hermanos Reservis. ¡Echale el aplauso! Son los niños de oro de Galito. ¡Vámonos muchachos! Hay otra cuadrilla sensacional de igual manera. Pequeños guerreros. Vénganse también el incomandante de pequeños y herreros. ¡Fuerte aplauso! ¡Venga! ¡Venga el aplauso! ¡Vámonos! Y Anderevice Olvera Reservis. ¡Venga el aplauso, señoras y señores! Aquí está. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Señoras y señores. Señoras, dentro de nuevo. Aquí está la empresa que pone todo este bonito espectáculo para todos ustedes. Ahí está, saludando, saludando al muchacho. ¡Venga el aplauso! No sean grandes. ¡Venga el aplauso, señoras y señores! ¡Vámonos, señoras y señores! Y más en el preámbulo, no hay nada más que agregarle a mi compañero y señores de la empresa. No hay nada más que agregarle. Nos juntamente te imploramos. Nos des el valor, la habilidad y la destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, con el corazón en la mano quiero pedirte humildemente que hoy, si me toca un toro difícil de montar, me protejas y me ampares para llegar sano y salvo a casa. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos, con el único fin de divertir a tus hijos y llevar unas cuantas monedas a casa, sujeto de mi familia. Señor, quiero pedirte humildemente que llegado el día, aquel último día en que mis piernas con toda mi escuela se afloje, y mis brazos no soporten en el bretal el chingoteo del último reparo. La gente, los ganaderos y la música callen y tú me llames allá contigo, allá donde las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, donde las praderas son verdes y el agua es transparente con el cristal. Señor, me digas, venga el toro, fuera campas, venga los cabezales, mis valientes, de su monta, la he dado por buena, que venga el toro, que venga la diosa, señores de la boda. ¡Y hay que listo, muchachos! ¡Y hay que listo, muchachos! ¡Y hay que listo, muchachos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Y impianta del campo, exeregüenza de la boda! ¡Ahora no vamos a ver cómo van a ser los cabezales! ¡Atención a la vacana! ¡Atención a la vacana! ¡Visto! ¡Visto, muchachos! ¡Vamos a ver! ¡Atención a la vacana! ¡Va dar aplauso al público! ¡VSO! ¡V minusachos! ¡Atención a la mesa, venga, venga, venga! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, dura, dura, adulta, yellow, gubernador! ¡Dura, appropriate, you and the kids at all! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Se llama el regalo, muchachos! ¡Que no te ha hecho vida! ¡Ahí lo tiene el pecho! ¡Atención, vamos a ver, muchachos! ¡Listo! ¡Listo, amigo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, muchachito! ¡Venga, muchachito! ¡Para que se enredaja! ¡Listo, juro, juro! ¡Listo! 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 ¡Para que se aseguro! En el otro izquierdo, en el otro derecho ¡Vamos a ver que tal va! ¡La rivalidad que siempre nos cuenta! ¡Muchachos, amigo! ¡Vamos a ver que tal va! ¡La rivalidad que siempre nos cuenta! ¡Muchachos, amigo! Fierraso, 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 mijo. Fierraso, fierraso, acude yo. Ahora sí, muchachito, venga Y a los que vino, Mauricio, si va a ser vivo ¡Venga! Ahora sí, muchachito, venga ¡Venga! 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 ...a sua presencia aquí en Bicchia, en Campoline, San José y Torquillo de Guanajuato en la feria ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!